Reflexionando Para vivir y ser mejor hoy y todos los días En la vida el hombre afortunado es aquel al que nada le ha sido fácil Cuando las cosas, amigas, amigos, se nos presentan con facilidad Llegan así sin buscarlas No podemos decir que somos afortunados Es afortunado aquel que ha luchado, aquel que ha perseverado Aquel que le ha movido aquí y acuyar Para lograr lo que tiene o a donde ha llegado Ese es el hombre afortunado Y yo quiero que ustedes, amigas, amigos, sean afortunados Luchen, perseveren, avancen Para que todo lo que ustedes lleguen a lograr Los lleven de satisfacción y orgullo